Los penales y anotó a Atalanta el primero, se lanzó bien jurado, se lanzó muy bien, va Salcedo a anotar el primero, no sé por qué siento que lo va a fallar gente, tengo como que ese presentimiento. Salcedo no tira penales gente, ya tiró uno en la selección y no lo anotó, pero bueno, venga Salcedo, confío en ti, Salcedo, Salcedo, anótalo Salcedo, Salcedo, lo voló, se los dije gente, Salcedo no tira penales, y parece que ya se enojó. Y bueno gente, viene Muyuma contra Jurado, vamos Jurado, vamos Jurado, métela, no, no lo tiene que meter, la tiene que parar Jurado, la primera tú la adivinaste, viene Jurado, lo engañó, muy bien gente. Lo engañó, gol de la Atalanta, Atalanta va ganando 2 a 0 en la tanda de penales. Sí, lo engañó bien bonito gente, bueno, vamos a ver cómo, cómo responde al siguiente apateador, no sé, no sé quién es. Es Rivero. Siento que la va a volar gente, no sé por qué tengo ese presentimiento. Siento que la va a volar, o la va a detener el portero. Ah, el juego mental gente. Yusa dice, no es mi responsabilidad pasarle la pelota. Sí, no es mi responsabilidad pasarle la pelota, algo parecido como lo que hizo el Diego Martínez. Desde ahorita se los digo gente, que estoy convencido un 90% que no la va a anotar Rivero gente. Ya hizo el, su jueguito como el Diego Martínez, y algo parecido como Nahuel Guzmán, no la va a detener. Tiro, ¿y qué pasó? ¿La detuvo? ¿Por qué detuvo el partido el portero? Están comentando que el arbitraje ha sido pésimo gente. Sí, el rayo láser a la cara. Bueno, no, ya fue mucho gente, yo creo que la va, la va a señor Rivero. ¡Vamos Rivero! Gol buena esa, sí, 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 sí. Me callaste la boca Rivero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Una seguridad, parte interna, colocando la pelota tráqueamente en el ámbito. Algo similar a lo que quiso hacer Salcedo, pero nada más que Salcedo le entró muy mal a la pelota. Que jugadora el marco. Ajá. Lo que representan para la viento. Va Miguel. Siempre dando la mano. Es lo importante. En todo, dime que tiene un cuadro lateral izquierdo, candidero con la izquierda. Miguel contra jurado. No, 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 no. De todos, Juan, de todos. Tienes que detenerla, jurado. Vamos a dar las buenas vibras a jurado desde aquí. Jurado. Para la jurado. Para la jurado. Tú puedes, jurado. Venga, jurado. ¡Pum! ¡La peló! ¡Buena! ¡Excelente! Mira, le damos la buena vibra. ¡Ea! ¿Qué, qué les parece si les empezamos a dar la buena vibra a Cruz Azul? Mira, ahí está. ¡Ee! ¡Pum! Y lo detiene, gente. ¡Pum! ¡Venga! Vamos a darle ahora la buena vibra a... ¿Quién? Vamos, Tavo. No quisiste venir a rayos, pero aún así... ¡Vamos! ¡Tavo! ¡Gol! ¡Buena! Y se los festeja. No quisiste venir a rayos, Tostavo. Pero aún así te voy a apoyar. Nomás porque eres de un equipo mexicano. Que si fueras de la MLS, no te apoyo. ¡Uy! ¡Buen gol! Bueno, fíjense que iba un poco retirado de su lado. Otra vez la buena vibra. ¡Deténla, jurado! ¡Deténla, jurado! ¡Deténla, jurado! ¡Deténla, jurado! No, no, bueno. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol, gente! Al mero ángulo. No se los voy a mostrar, gente, porque después nos ponen copia de... Bueno, sí, un poquito, miren. ¡Pip! ¡Pip! Ya se los mostré un poquito. Venga, ¿quién va a tirar? ¡Vamos, Rodo! ¡Vamos, Rodo! Vamos a darle la buena vibra, gente. ¡Vamos, Rodo! ¡Anótala! 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 ¡Gol! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Creo que nos vamos a ir a muerte súbita como el León. Que hubo como 20 penales ahí tirados. Entonces, voy a mostrar un poquito. ¡Pip! Ya se los mostré un poquito. Porque si no me meten copiarro ahí, no, 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 no. No sé quién viene, gente. Yakumati. Ese jugador no lo conozco desde el Antalanta. Vamos a darle la buena vibra, jurado, gente, otra vez. ¡Vamos, jurado! Yo te doy las buenas vibras, jurado. Tú puedes pararla. ¡Piensa en tu nena! ¡Piensa en tu ex, jurado! Como dice la Wendy Guevara. ¡Vamos, jurado! ¡Piensa en tu nena! ¡Piensa en tu...! ¡Ah, me lleva! Bueno, tiene que meterlo a Cruz Azul, gente. Si no, aquí creo que ya se acabó. ¡Chup! Dios mío, gente. ¿Viene quién viene? No me digas que es Antuna. ¡No, Antuna! ¡Ay, Dios mío! Sin ningún mal presentimiento de Antuna. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a darle la confianza, gente. Vamos a confiar en él. Pero sí tengo un mal presentimiento. Espero que no lo tires como... No, ya... Agarró mucho vuelo. Vamos, Antuna. ¡Cállame la boca, Antuna! ¡Cállame la boca! ¡Cállamela! ¡Cállamela! ¡Cállame la boca, Antuna! ¡Venga! ¡Venga, Antuna! ¡Hace su pasito! ¡Ay, no, no! ¿Qué haces? ¡Gol! ¡Buena, buena! ¡Qué gol! Me cayó la boca, gente. Ya no voy a hablar mal de Antuna. ¡Excelente! La verdad es que dio como que muchos pasos. Eso fue lo que me puso nervioso, gente. Que empezó a dar muchos pasos. ¡Purata! Un conocido de Tigres. Un conocido de Tigres. ¡Párala, jurado! ¡Falla la purata! Vamos a darle las buenas vibras a Cruz Azul. ¡Párala, jurado! ¡Falla la purata! ¡Falla la purata! ¡Uh! ¡La falló! ¡La falló! ¡Buena! Se fue por un lado, gente. No lo puedo creer. La tiene que meter Cruz Azul, gente. Sí o sí. Bueno, volvieron a engañar a Jurado, gente. Pero la falló. Se fue por un lado. ¡Híjole! ¡Uy! Se está poniendo cardíaco, gente. ¿Rotondi? No, creo que me parece que es Rotondi. Sí. Creo que me parece que es Rotondi. Bueno, vamos a darle las buenas vibras a Cruz Azul. Sí, es Rotondi, gente. ¡Vente! ¡Vamos, Rotondi! ¡Anótala! 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 ¡Gol! ¡Buena! Cruz Azul avanza, gente. Y bueno, gente. Este sería el video del día de hoy. Les dimos las buenas vibras a Cruz Azul. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!